Aplausos 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 ¿Qué tal amigos que siguen la transmisión? Es el primer juego del play-off de semifinales Es el primer juego entre uniformes Valeria y el original Taco parado nos vamos a dejar en la resumen mi amigo Marto Cañero Marto Cañero Marto Cañero Marto Cañero Marto Cañero Pide el tiempo de la campaña Pidiendo tiempo para que esté todo listo Lo que se lleve a cabo este duelo el día de hoy La pelota abanicando y la pelota de Solano Terrano de favor Manuel Ávila número 13 Así que tenemos aquí el número 13 Manuel Ávila Iniciando el turno el equipo de Unicornio Valeria Barroso Elevado, quien la quiere La pelota se va en terreno de foul Buen intento por parte de Manuel Ávila En finales cuentas el catcher no pudo capturar la pelota Va en terreno de foul En estos casos, y más que es un polvo infantil Que estos niños sigan aprendiendo Están haciendo este lindo deporte Como es el béisbol gatazo Por el jardín central La pelota pica Y esto señoras y señores Es un doblete por parte de Emanuel Ávila Y con esto es un doblete Deja hombre en posición Gran oportunidad para el equipo de Uniformes Valeria Así que jugador en segunda Y le toca el turno a Alex Alex Redondo Bateador derecho Manica y el primer strike Algo que también hay que mencionar ¿Quién la quiere? Captura Y cayó ya el primer out De esta primera entrada Así que Elevado la captura El central Y Elevado Tenemos el primer out de este Luego el día de hoy Y viene Tadeo Lerma A la caja de bateo Tiene lanzamiento La primera mala Para Tadeo Lerma Como mencionamos Vemos de buena respuesta aquí De la gente aquí En este campo Línea la pelota más buena de Hid Va corriendo hasta con Emanuel Ávila se detiene en tercera Así que posibilidad de anotar Para el equipo de Uniformes Valeria Con este imparable por parte de Tadeo Lerma Y viene Yasmani Serrano Matazo Al fondo Al profundo Se queda con la pelota Que jugada Con esto cae el segundo El segundo out Que jugada Al final de cuentas Para la fotografía Este chamaco Consiguió el segundo out En el año 19 Por el equipo de Uniformes Valeria Imagínense lo que hubiera sido Esa jugada por parte de Tadeo Lerma Y picaba esa pelota Traída la primera carrera Por el equipo de Uniformes Valeria Nunca No hay dos Cuento para Daniel Ávila En el quinto en el orden Por el equipo de Uniformes Valeria Tiene lanzamiento Batazo En terreno de favor Aquí dando indicaciones Así que unidos Tiene lanzamiento Así que se va El punto Saludos y señores Estuvo cerca Uniformes Valeria Para buscar la primera carrera En este juego Así que En unos momentos más Sin si Taco parado Estará En la caja de bateo Así que 0-0 Hasta el momento Entre este equipo de Uniformes Valeria Y sin si Taco parado Agradeciendo a toda la gente Que se está uniendo A la transmisión Por favor Compártanlo en sus redes sociales Esta transmisión Que les estamos llevando a cabo De escurno Albat Aquí desde la unidad deportiva Infantil Aquí en la ciudad de los Mochis Sin aludores A los nuevos Como siempre Mi compañero Marco Cañedo A parte de esta linda producción Que estamos llevando a cabo Con mi compañero Shaggy León Aquí desde la unidad deportiva Infantil Igual sigan todas las transmisiones Que les estamos llevando Llevando a cabo El día De hoy Así que Hasta el momento 0-0 0-0 El duelo Entre Uniformes Valeria Y sin si Taco parado Gran oportunidad Tuvo para buscar La primera carrera No se les dio Veremos si responde La ofensiva Del equipo de sin si Taco parado Así es mi Marco Aquí estamos Bueno En esta que fue La primera Entrada De su parte alta Cuando vimos Unas grandes jugadas De estos niños No tan pequeños Quería informarte Antes se me fue el tiempo El Emanuel Ávila Como dato Es hijo de Emanuel Ávila El jugador profesional Está jugando Y haciendo sus pequeños Aquí en las ligas pequeñas Importante no De lo que es la tradición Hablando De un gran pelotero Del equipo México El caso de Emanuel Ávila Aquí está Su pequeñín Un jugador Que ha brillado En el béisbol De la liga mexicana De béisbol Y ni se diga también En liga mexicana Del pacífico Que jugó primero Su padre Con los cañeros De los mochis Vivió la etapa Una breve etapa Con águilas De Mexicali Ya después El tema Con los yaquis De Ciudad Abregón De ahí pasa Algodoneros De Guasal Hasta llegar Con el equipo De tomateros De Culiacán Su señor padre Y lo importante Que continúen Las tradiciones En este lindo deporte Que es El béisbol El rey De los deportes Está comparado A buscar La primer carrera En este juego En esta primera Baja Saludando como siempre Comentarios Saluditos Aquí los estaremos Leyendo con muchísimo gusto Para todo nuestro Lindo público En este juego De Viva Compartirle aquí En Viendo los colores Del Del equipo local De Cincinnati Taco Parado Me recuerda El uniforme Que ha estado usando El uniforme El temativo El equipo De los rojos De Cincinnati Y las grandes ligas Es parecido El diseño Y los colores Pero Muy bonito El uniforme Hay que decir Así que Con el número 74 Liam Domínguez Así que viene Liam Liam Domínguez A la caca de bateo La ofensiva Del equipo Están siguiendo Los apuntes Vamos a ver Las coracciones Ya está entrando Esperaremos ya La ofensiva La ofensiva Del tradicional Taco Parado Con el número 30 De Efren Gámez Viene Efren Gámez A la caca de bateo El número 30 Y a borde derecho Por el equipo De Cincinnati Taco Parado Que es el primero Batedor en el orden Fuerte Fuerte Importante Las indicaciones Aprendiendo De este lindo deporte La primera mala La primera mala Para Efren Gámez Tiene Abanica Y el primer strike Buscando conectar Y poder Responder en este juego Tiene Matazo La captura El tercero Se le va de las manos Y con esto Señores y señores Es el primer imparable El primer hit Por parte De Efren Gámez Y viene Gonzalo Romero A la caca de bateo Con el borsal Número 15 Bateador Por el equipo De Cincinnati Taco Parado Así que Sencillo Por parte De Efren Gámez Y que con esto Se pone En la primera Mala Concentrado Lanzamiento La primera mala Concentrado Gonzalo Romero Tiene lanzamiento Abanico Buscando Buscando Buen swing Y buscando La oportunidad De acercar A su compañero Matazo La pelota Se va en terreno Abanico Pero en terreno De favor Importante Esta parte Formativa Que están llevando Estos niños Es lo bonito Que vayan Conociendo Este lindo De poder Abanico Así que Uno y dos La cuenta Para Gonzalo Romero Número 15 Por parte Del equipo De Tacoparado Lanzamiento Abanicando Pero Alcanzó A tocar La pelota Así que Cae en terreno De favor Concentrado Gonzalo Paso Elevado Quien la quiere Se le fue Con las manos Y así que Sacan En segunda Al Tren Gamers Que con esto Cae en el primero Pero buena jugada Así que viene Número 52 José Antonio Volve a la caja A bateo Así que hay una Y Gonzalo Romero Está en primera base Por parte del equipo De Cinsicaco Parado Importante No lo que Está buscando El equipo Tócaro Así que Dando indicaciones Para José Antonio Valdés La primera Mala En el lanzamiento Atazo Busca En el doble Fe Se le va De las manos Vaya Vestido Por parte Gonzalo Romero Así que Cayó El segundo Importante Para Valdés Pero Esa pequeña Desconcentración Dejó fuera Gonzalo Romero Así que Viene Juan Pablo Astorga A la caja De bateo Dos outes Hasta el momento Saliento A la primera Mala Lo ha intentado El equipo En Cinsicaco Sobabanito Así que Uno y uno Juan Pablo Astorga En esta Primera entrada Patazo La pelota La pelota Y adrangular Corpete De Campo Astorga Que con esto El equipo De Cinsicaco Parado Se pone Dos carreras Por suelo En este juego Y sus compañeros Lo festejan De batazo Por todo El jardín Izquierda Lo festeja Con sus compañeros De que con esto La ventaja Para el equipo De Cinsicaco Parado Y La tradicional Tres segundos Así como se Él fue profesional Y con el sombrerito Covaquero Festejando Y hasta Sus padres Lo festejan Dos a cero Hasta el momento Y viene Sebastián Cota A la caja de bateo Número doce Sebastián Cota Dos a cero La ventaja Para el equipo De Taco Parado De levantamiento La primera Mala Así que Dos a cero Qué batazo Por parte De Juan Pablo Estorga Que lo mandó Para la calle En el lanzamiento Batazo De Vanitas Importante Lo que está haciendo El equipo De Cinsicaco A veces se dice Que carreras Que no hagas Carreras Que te van a hacer Y respondió El equipo De los galvatazos Casi La captura Solorza Y Cacher Pero se fue En terreno De faul Tiene Lanzamiento Batazo La pelota Más buena De aquí Así que Sencillo Por parte De Sebastián Cota Y viene El número Diecinueve Martínez Maez Así que Dos carreras Por cero Para el equipo De Cinsicaco Para la ventaja En esta primera entrada Tiene el lanzamiento La primera Mal Dos a cero Hasta el momento Tiene el lanzamiento Batazo En terreno De juego Está encontrando La bola Está encontrando Batazo Pero ha estado Muy cerca Por parte De Martín Viene El lanzamiento Segundo strike Uno y dos Uno y dos La cuenta Martín Viene Batazo Con la gran oportunidad Para Martín Para Martín Vález Concentrado Viene el lanzamiento Batazo En terreno En esta primera Marca Dos a cero A favor Del equipo De Cinsicaco Parado Tiene el lanzamiento Batazo ¿Quién la quiere? Captura La bola Y se puede Estar ahí El tercer Se fue una entrada Completa Sin Cinsicaco Parado Va ganando Dos carreras Por cero Ante Uniformes Valeria Así que Con la ventaja Para el equipo Local Fundamental Lo que hemos visto El día de hoy Amable el público Es cuadrangular Por el Todo el jardín Izquierdo Con Pablo De Sorga Tiene Con la ventaja Al equipo De Cinsicaco Parado Así que Comenten Compartan La transmisión Que les estamos Llevando a cabo Aquí desde La unidad deportiva Infantil Aquí en el municipio Sobre todo Aquí en la ciudad De Los Mochis Sinaloa, México Saludándolos Con los clientes Compartan La transmisión Que les estamos Llevando a cabo A través De la página Es turno Albat Así que Se estará Iniciando Lo que será La segunda entrada De este juego Vemos la respuesta Por parte del público El día de hoy Saludos Aquí para nuestro Buen amigo Julio García Poniendo La mano arriba Claro que sí Compartan Pueden mandar Estrellas Pueden compartirlo La transmisión Para que llegue A más gente Y esto sirve También para Los familiares De cada uno De estos Pequeñines Que los puedan ver A través de esta página Que puedan seguir Lo que están haciendo Estos niños Es importante Lo que están Realizando Están desarrollando Llevando a cabo Parte de esa formación Que están llevando Estos niños Así que se viene La gran oportunidad Para el equipo De uniformes Valeria Abrir la segunda entrada Buscar acercarse En la pizarra Importante La respuesta Que hemos visto Del público El día de hoy Los padres De familia De cada uno De estos Pequeñines Apoyándolos En todo momento Y más Están practicando Este lindo deporte Que es el rey De los deportes El béisbol Una de grandes talentos Hay que decirlo Aquí en la ciudad De los mochis Que gracias a ellos Se han También Aportado Para el béisbol Profesional Hablábamos Del caso De Papá De Este niño De Emanuel Ávila Igual Emanuel Ávila Que ha estado En el béisbol Profesional Y se diga Liga mexicana De béisbol Que hay que recordar Lo que ha jugado Con el equipo También De Diablos Rojos Del México Emanuel Ávila Ya han estado Diferentes equipos De verano Y se diga Liga mexicana Del Pacífico Ya fue campeón Con Mexicali En el 2017 En la temporada 2016-2017 De su padre Emanuel Ávila Y que eso Si Hay que Mencionarlo Hablamos De la carrera Que ha tenido Emanuel Ávila Y así han surgido Muchas historias De varios peloteros Y se diga El caso De Andrés Muñoz Que está brillando En grandes ligas Con el equipo De los marineros De Sierra Así que viene Nicolás Díaz El número 7 Por parte del equipo De Uniformes Valeria Nicolás Díaz Así que viene Nicolás Díaz A la caja de bateo 2-0 Justamente la pizarra A favor del equipo De Six y Taco Parado 2-0 Aquí estaremos Abriendo ya Lo que será La segunda entrada De este juego Y agradeciendo A toda la gente Que se está uniendo A la transmisión Compártelo Estamos siguiendo Este juego De la Liga El béisbol infantil Aquí en Naomi Y ya se está preparando Nicolás Díaz Aquí a la caja de bateo Se ha tomado un tiempo Eso sí Hay que decirlo Aquí nos ha pegado El sol En esta temporada De calor Temperatura Santos Viene el lanzamiento Captura el tercero Pero Se fue en terreno De Paul A ver Se regresa Nicolás Díaz Buen intento Buen batazo Pero al final de cuentas En terreno de Paul Busca Uniformes Valeria Acercarse En la pizarra En esta segunda entrada Segunda alta Así que Gran oportunidad Para el equipo Uniformes Valeria Aquí van acomodando Lo que es el fondo Aquí dando la indicación A Nicolás Díaz Viene batazo Venia La pelota Da buena de hit Así que Imparable por parte De Nicolás Díaz Se coloca en la primera base Y viene Echeverría Echeverría Aquí viene Yasmanis A paso La pelota Va buena de hit Se va Segunda Se va Tercera Se detiene Se va Se busca Y se viene La del empate Señores y señores Y con esto Se empata el juego Dos carreras Que buena respuesta Por parte De Uniformes Valeria Viene Caleb Solorza A Nicolás Y el primer estrell Así que Se empata el juego A dos carreras Aquí comenta Felipe Orduño Salud Dice Vamos Iker Iker León Con todo Solorza Viene Lanzamiento La primera Bala Uno y uno La cuenta Para Caleb Solorza Para el número Veintiocho Del equipo De Uniformes Valeria Tiene Lanzamiento A Nicolás Así que Uno y dos La cuenta Para Solorza Así que Gran oportunidad Para estos Niños Pequeñinos Viene Lanzamiento La banica Con una oportunidad Más Para Caleb Solorza Dos a dos Hasta el aumento Están dando Dictaciones De cómo Comodarse Cómo acomodar Cómo posicionarse Cómo acomodar El barco Viene Lanzamiento A banica Y se mantiene Así que El primer Out Por parte De Solorza Bogart Ayala La caja De bateo El número Veintidós Bateador Zurdo Por parte Del equipo De Uniformes Valeria Tiene Lanzamiento La primera Mala Lo bueno Importante La paciencia La lectura De sus lanzamientos Tiene Lanzamiento Matazo Captura El segundo Y que con esto Cayó el segundo Ay Buen intento Así que Así que Lian El 4-3 El segundo Y viene Lian Domínguez A la caja De bateo A la caja de bateo Con el Lorsal 74 Por el equipo Uniformes Valeria Décimo Con el sencillo Por parte De Nian Rodríguez Se coloca Primera base El tremendísimo Ayrtour Leiva El número 15 Por parte De Uniformes Valeria Así que Listo Y con la canción De John Cena Ex luchador De la WWE Abanico Pero en Terreno De Faul Este Leiber Con el Número 15 Así que Con la oportunidad De buscar La carrera De la ventaja Matazo elevado Lo tiene Y con esto Se logra El sencillo Hombre En primera Y segunda Y viene Iker León Con el Número 100 Por parte De equipo De Uniformes Valeria La caja De bateo Aquí vemos Aquí el apoyo Aquí vemos De Felipe Orduño Empoyando A Iker Parado Viene El lanzamiento Abanico El primer Spray Dos a dos Empatado A dos carreras Este juego Que les estamos Llevando a cabo Viene el lanzamiento Abanico Terreno Así que Dos Empatado Dos carreras Este juego Renúden las sesiones Todo listo Viene el lanzamiento Abanico Pero en Terreno El paulo Presentado Iker Número 100 Del equipo De Uniformes Valeria Viene a la pelota Bajo El alejín Y esto Onde Para la Tercer carrera Del equipo De Uniformes Valeria Y con esto Así que Le atentamos Goblete Para Iker León Tres carreras Por dos Ahora la ventaja Para el equipo De Uniformes Valeria Y viene Sebastián León A la caja De bateo Así que Le dieron La voltereta Al equipo De Uniformes Valeria Y viene Sebastián León Viene el lanzamiento Batazo Y el terreno De faula En este juego Que les estamos Llevando a cabo Aquí desde la De la Infantil Aquí en los Mochi Sinaloa Es a dos Hasta el momento Viene el lanzamiento Abanico Concentrado Aquí Sebastián León Tiene el lanzamiento Abrazo Así que Se fue el terreno Fue un buen intento Por parte de Sebastián Estuvo cerca De transportar La cuarta carrera Para el equipo De Uniformes Valeria Así que Le están dando Las indicaciones De cómo Posicionarse Para el turno Al bateo Por parte De El equipo Viene el lanzamiento Batazo Así que Se va en terreno De faul Muy cerca El tercer abazo Pero Muy cerca Del Buscaban Saquen El tercer abazo Pero La pelota Se fue En terreno De faul Así que Todavía con la oportunidad Sebastián León Viene el lanzamiento Abrazo 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 Sigue intentando Tírale Tírale Donde sea Tírale La cabeza En el piso Tírale La indicación Es en todo momento Tiene lanzamiento Así que se da el ponche Y así termina Uniformes Valeria 3 a 2 Hasta el momento Uniforme Valeria Ante el equipo De Cilci Taco parado Así que estaremos Ya para Lo que será La segunda baja De este juego Coméntenos A los que siguen La transmisión En estos momentos Así que hemos visto Buena respuesta Shaggy En este momento Sí, la verdad Que muy bien Muy buena transmisión Hasta ahorita Tiene un muy buen Juego de pelota La verdad Que sorprenden El nivel De estos niños No en esta categoría El marcador No va muy holgado Entonces Que ocupa Ser más holgado Su marcador Porque En este caso El home team Le favorece A Taco parado Y siempre Tú sabes Que el que cierra Tiene la ventaja De Decirlo A veces El equipo local Tiene la oportunidad De poder cerrar Bien el juego Pero Aquí El caso De Unifones Valeria Tiene que buscar Seguir manteniendo La ventaja Porque hemos visto La calidad Que ha tenido También el equipo local Así es Y déjame decirte Que la verdad Por el equipo Que dirige muy bien La verdad La verdad Que desde categorías anteriores Que me ha tocado Verlo Taco parado A buscar Empatar de juego Tiene lanzamiento Primera mala Aquí vemos De cárcel a Sebastián León Claro que sí Pasando para la fotografía Tiene batazo Foul La pelota Se va en terreno De foul Claro que sí Terreno de foul Ya no por dios Buscaba aquí Tinker Parca Esa vez Hasta el momento La ventaja Para el equipo De uniformes Valeria Tiene lanzamiento Mike y en terreno De foul Buscando el batazo Víctor Palma Con el dorso Con el número 25 Tiene lanzamiento Tiene lanzamiento Batazo Se lo queda En tercera Así que No logra sacar En primera Que era la oportunidad El banco Para la Junta Mundial Volando Gerardo Y hasta porra Tiene Volando Gerardo El número No logra Con hombre En primera Con Iker Palma En la primera Basebatazo En terreno de foul Mónica Pero un terreno de foul Por parte Por el equipo De Sin Sitaco Parado Aquí hay tiempo Piden tiempo Así que listo Pero una de las acciones Viene lanzamiento Batazo Buscan sacar En primera Quieto Así que Sacan Sencillo Y viene Manuel Ríos A la caja de batería Buscado a Iker Sacar en primera Pero No logra sacar En primera Así que Saben totalmente La ventaja Para el equipo De uniformes Valeria En este juego Que lo estamos Llevando a cabo Viene Manuel Ruiz A la caja de batea A la caja de batea Viene Viene ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene el lanzamiento! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! Por el central ¡La pelota se fue! ¡Cuadrangular por corto De Manuel Ruiz! Señores Le da la vuelta al equipo Decir si está comparado Que con esto se pone 5 carreras por 3 Que batazo por parte De Manuel Ruiz Que con esto Toma la ventaja Se pone el collar y hasta el sombrero Que batazo El cuarto de Manuel Ruiz La mandó a descansar En paz con esto 5 a 3 A favor de Cincy Taco Parado Y viene Luis Mariscal El campeonato Luis Cabrera Viene Luis 5 a 3 le dio la voltereta El equipo de Cincy Viene batazo Viene a primera Y esto Se le pongo las manos Aquí a Cerrado Se mantiene Ahora en primera Luis Mariscal Y viene Viene Mateo González En el dorsal 9 Mateo González A la caja de bateo 5 a 3 La ventaja para el equipo De Cincy Taco Parado Viene lanzamiento A primera mala En la segunda baja De este juego Viene lanzamiento A banica El primer strike Piden tranquilidad Calma Pidenle con todo Busco pegarle con todo Porque viene con este abanico Viene batazo En terreno de favor Buscando La bola Y buscar conectar Para seguir ampliando La ventaja Para el equipo De Cincy Taco Parado 5 a 3 En estos momentos Se renova las acciones Viene lanzamiento Batazo Elevado ¿Quién la quiere? Lo busca Pica la pelota Se va en terreno de fauna Cerca de El sencillo Ahí mató González Por parte del equipo De Cincy Taco Parado Tiene lanzamiento Batazo Elevado La busca Capura Cuidado Así que Elevado Para Mateo Cae el primer abanico Y viene Alejandro Rubalcao A ver Con la casaca Nº5 Alejandro Alejandro Rubalcao A la caja De bateo Nº5 Por el equipo De Cincy Taco Parado Viene lanzamiento Batazo Se le fue a tercera Y esto es Hip Y la pelota Se va buena De Hip Que con esto Se coloca Alejandro Rubalcao En primera Y Luis Mariscal En segunda Y viene Sebastián A la caja De bateo Ya con una Viene este juego En este juego Con un auto Hasta el momento Viene lanzamiento Abanique Y Sebastián Urejel Con el dorsal Nº2 Del equipo Del Cincy Taco Parado Un auto Hasta el momento 5 a 3 La ventaja Para el equipo Local Viene lanzamiento Abanique Bien Quedan No es favor 0 y 2 La cuenta Para Sebastián Orejel Tiene lanzamiento Abanique Más rápido No esté volteando Hacia atrás Mírense enfrente La pelota Otra oportunidad Para Sebastián Orgíl Tiene lanzamiento Batazo Y el terreno Se dan Se dan Este tipo De circunstancias Dando indicaciones Como colocadas Como acomodas Y acomodas El bat Tiene lanzamiento Abanique Igual Mire la pelota La está viendo Es bien Que mire la pelota Buscar el batazo Viene lanzamiento Batazo En terreno De favor Muy buen intento Por parte Sebastián Orejel Mira Así que con la oportunidad Primero y en segundo Viene lanzamiento Batazo Pero De favor Sigue intentando Sebastián Orejel Es lo que Este tipo de situaciones Ocurren en el Béisbol infantil Les dan indicaciones Como Comodarse Como Comodarse Para la forma De batir Viene el lanzamiento Así que Así que Se da El punte Viene Frank Gámez A la caja de bateo Dos a ocho Hasta el momento En este juego Tiene que recordar Que conectó Chanchillo En su primer turno Por parte De Frank Gámez Así que Cinco a tres Hasta el momento Viene lanzamiento A primera mala No hay nada Para Efraín Gámez Viene lanzamiento Batazo Línea La pelota Va buena De hit Y se viene una Así que Se viene La sexta Carrera Por parte Del equipo De Cincy Jaco Parado Seis carreras Por tres Con el sencillo De Efraín Gámez Y viene Gonzalo Romero A buscar La séptima Carrera Para el equipo Local Importante Lo que ha hecho La ofensiva El bateo Bueno Bateo Amigo Marco Teniendo el equipo Local Así que Dos outs Hasta el momento En este juego Viene lanzamiento Batazo La captura Y en primera Se viene La séptima Y que con esto Cayó solamente La séptima carrera Buen batazo Por parte De Romero Que produce Pero al final De cuentas Termina así La segunda Entrada En donde El equipo De Cincy Tacu Parado Trajo Cinco carreras Con esto Se pone Siete a tres Ya en dos Entradas Completas Hed De nodig ince a tres Trabajo 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 Se acaba de ver. 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 Si usted está viendo algunas problemitas técnicos, estamos, si sabemos por el tema. Se acaba de ver. 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 El equipo de uniformes Valeria Tiene lanzamiento batazo Lo tiene en segunda Cayen Cayó el tercero 9 a 7 Así que termina dos entradas y media 9 a 7 la ventaja para el equipo de uniformes Valeria En unos momentos más viene la ofensiva del equipo de Cincy Taco parado Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué angelco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien burada! ¡Bien! Aquí que se reanudan las acciones Viene Valdés Por el equipo De Sin Sitaco Parado Compartan la transmisión Coméntenos como han visto el juego Que les ha parecido A quien le van Coméntenos aquí en la transmisión De Esturno Alba Claro que sí Les estamos llevando A cabo aquí de la unidad deportiva Aquí en los mochis En esa abanica Para José Antonio Valdés El dorsal número 55 Que conectó Imparable también en su primer turno Viene Batazo Y línea la pelota Va buena de gira Así que Sencillo por parte de Valdés Y viene Juan Pablo Astorga A la caja de bateo En su primer turno conectóse cuadrangular por el jardín izquierdo Que abrió la ventaja en ese momento para el equipo de Sin Sitaco Parado Y que puso en ese momento Y que puso en ese momento tres carreras por dos Así que En su segundo turno ahora para Juan Pablo Astorga Con hombre en primera Tiene el lanzamiento Batazo Y el terreno de Pablo Debe acierto hasta el momento este juego La ventaja para el equipo de Uniformes Valeria En esta tercera Baja de este juego Tiene lanzamiento Batazo Línea la pelota Va buena de hit Se va El caso de Valdés A tercera Sencillo por parte de Astorga Hombre en primera Y hombre en tercera Y viene Sebastián Contra la caja de bateo El quito en el gol 9 a 7 Lanzamiento a la primera mala 9 a 7 La ventaja para Uniformes Valeria Viene el lanzamiento Batazo Línea la pelota Va buena de hit Y se acerca El equipo De Sin Sitaco Para un momento Se pone 9 carreras por 8 Y se pone Martín Paez A la caja de bateo Rápido Rápido Van a traerse Van a entregar otro mal Para Martín Paez Así que se acerca El equipo De Sin Sitaco Parado 9 a 8 Hasta el momento En esta tercera Baja de este juego Tiene el lanzamiento La primera mala Para Martín Paez Tiene el lanzamiento Batazo Batazo Elevado Se elevaron Las manos Y en terror El Favlo Se salió el equipo De Uniformes Valeria Lo que podría significar Estuvieran cerca Para el empate En este juego Para Martín Paez Para Martín Paez Tiene el lanzamiento Batazo Y en terror Con una oportunidad Más Para Martín Paez Así que 9 a 8 Esto lo aumenta Tiene el lanzamiento Batazo Elevado ¿Quién la quiere? Se le cae Le damos En la tercera Y Quieto en tercera Así que apuntamos El sencillo Y el error Se llenaron las bases ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? El Eifer Palma La caja de bateos Había 8 Hasta el momento Sacan en tercera Y se empata el juego A 9 Empatando el juego Con una a 1 La pelota más buena de aquí Se viene Y señoras y señores La décima carrera La onceada Con el Lo que significaba Ese batazo Si no se vendiera Así que 2 a 8 En este juego ¡Viva Ike! ¡Viva Ike! Y viene ¡Bórrele fuerte! ¡Bórrele fuerte! ¡Bátóle la pelota! ¡Bátóle la pelota! ¡Bátóle la mariscal! Así que Cayó el tercer out Tres entradas completas Tres entradas completas 11 a 9 Ganando el equipo de Zinzi Taco Parado En unos momentos más Iniciaremos lo que será La cuarta entrada Con el turno Para uniformes Valeria Con el turno para uniformes Valeria ¡Fuerte! 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 bien amigos nos vamos a lo que es la apertura de la cuarta entrada si verdad si no estoy equivocado cuarta entrada es un juego amigo marco que se está yendo un poquito lento pero la verdad que la calidad de los jugadores no está dejando turno al base está peleando tanto defensivamente como ofensivamente y esto está muy cerrado a más nos había tocado ver juegos un poquito más holgados en error regular pero definitivamente estos son playoff se juega diferente hasta la vida eso sí hay que decirlo shaggy un juego bastante de volteretas y con la oportunidad para ahora ni con el balerio se pasa en el marcador tienen tiempo y aquí vemos a lian domingos a la caja de bateo ya como sea el resultado lo importante es que estos niños les dejan un aprendizaje y a seguirse desarrollando en este deporte la verdad que sí que les gusta este deporte viene el batazo así que vayamosle apuntando de 5-3 acá hay el primer out acaba de ver un out como si fuera de grandes ligas de grandes ligas hasta de lo que lo que hacen estos niños hay que reconocérselos así que viene la queja de bateo nunca el primer que conectó sencillo en su primer turno en esta cuarta alta así que 1-2 hasta el momento con la ventaja de alto del equipo de Zinzi viene batazo cortito lo tiene el tercera pero se abarre en primera por corte del lino así que sencillo y viene Iker León a la caja de doce con el dorsal 100 casi no le gustó un número al Iker aunque a veces vemos estos dos años en el béisbol en el fútbol sí pero en el béisbol no tanto pero qué bueno ¿no? para Iker batazo a Anika el primero también conectó ahí sencillo Iker en su primer turno que respondió en su primer turno por parte del equipo de uniformes Valeria 11-9 hasta el momento la ventaja por el equipo de Zinzi viene el evento batazo leña la pelota va buena de gira así que hombre en primera y en segunda busca acercarse el equipo de uniformes y viene Sebastián León a la caja de bateo 11-9 de este juego que ha sido de como hay aquí de respuesta de ambos equipos tiene acento batazo y abanico el primero strike para Sebastián León esto sí me acuerdo recargar el trabajo de los caunos que en cada jugada en cada momento están con los niños ahí diciéndoles vas a hacer esto y vas a hacer lo otro porque recordemos pues que son niños ¿no? muy fácilmente se pueden distraer con cualquier cosa claro que sí dando indicaciones batazo sal y esto fue elevado llegó el segunda base el caño segundo así que todavía posibilidad de acercarse el equipo de uniformes valerio en este momento y viene Manuel Ávila en su tercer turno este número 13 se han conectado dos dobletes en este juego en el lanzamiento batazo y pica la pelota y cayó la otra cayó la otra la cachó en el último momento con esto se cae el tercer lado así que tres entradas y media 11 a 9 la ventaja para el equipo de Simpsi en un momento más viene el equipo de Simpsi a la caja de bateo y después de la lucha la hace de juego señoras y señores el equipo de Simpsi 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 ¡Gracias! Siguiente juego 11 a 9 La ventaja para el equipo de syncy en el lanzamiento, la primera malo Conectado Carreras en su primer turno en la primera baja y en esta ocasión, Ernesto Valéria Hace poco, esta es la primera bancada, viene el lanzamiento, se le va de las manos a la segunda, así que sencillo, así que sencillo para Mateo González, y viene Alejandro Mubalcaba, a la caca de bateo, viene el lanzamiento, batazo. Se le va de las manos al de tercera, y ya hay hombres en primera y en segunda, y viene Sebastián Morequela, a la caca de Mateo, busca el equipo de Cincy, ampliar la ventaja en este juego, solamente son dos carreras de diferencia. Importante, las indicaciones que está dando aquí, el coach, el equipo de Cincy, como posicionarse y como acomodar el baño. Tiene el lanzamiento, avaneja, la motivación a estos pequeñines, estos niños. Tiene el lanzamiento, avaneja, así que 0 y 2, por parte de Sebastián Morequela. Hombre en primera y hombre en segunda, por el equipo de Cincy, está comparado. Tiene el lanzamiento, batazo elevado, pica la pelota, y con esto, se llenaron las voces del equipo de Cincy. Buen patazo por parte de Oregel, y viene Efraín Gámez. Efraín Gámez. Ya está, ahora en su tercer turno al baño. Tiene, está conectado, es sencillo, en sus dos turnos. Es imparable. Así que, las bases llenas por parte del equipo de Cincy. Y con la oportunidad de poder acercar, ampliar la ventaja para el equipo de Cincy. Tiene el lanzamiento, la primera mala. Aquí, por parte de Fren Gámez. Tiene el lanzamiento, batazo. ¡Buena! ¡Illia! La pelota va buena de hit. Se viene una. Se viene otra. La ventaja para el equipo de Cincy. Así que, sencillo. Y con esto se trae dos carreras. Y viene Gonzalo Romero, la caja de la pelota. 13 a 9, la ventaja para el equipo de Cincy. ¡Egárralo más corto! ¡Egárralo más corto! En este juego. ¡Egárralo más corto! 13 a 9. ¡Fuerde! ¡Fuerde! Tiene el lanzamiento, batazo. Captura el primera, y con esto cayó el primera, a ver este juego. Este turno. Así que cayó el primer año. Y viene José Antonio Valdés. Con hombres en segunda y tercera. Tiene José Antonio Valdés a la caja de bateo. ¡Chulo! Tiene el lanzamiento La primera mala Para José Antonio José Terreno de favor Así que va 13-9 este juego Con la oportunidad Para el equipo Y seguir ampliando El marcador Matazo Por el central Captura la pelota Y con esto Cae el segundo De este juego Buen matazo Por corte de Valdez Y viene Juan Pablo Astorga Juan Pablo Astorga La caja de bateo Siento la primera mala Así que 13-9 este momento En lo que es esta Cuarta baja Este juego Patazo por todo El jardín izquierdo Pica la pelota Fuera de hit Se viene una Se viene otra Punta en el doblete Por parte de Juan Pablo Astorga Que con esto Se pone 15 carreras Por nuevo La ventaja Para el equipo De Zinzi Viene Sebastián Potra La caja de bateo Se van despegando El equipo De Zinzi En el lanzamiento La primera mala En el lanzamiento Batazo Se le va Al segunda Y señores Y señores Sencillo Por parte De Sebastián Potra Que con esto Se viene La carrera Número 16 Para el equipo Así que 16 a 9 Así que 16 a 9 Hasta el momento La ventaja Para el equipo De Zinzi Tiene el lanzamiento Batazo Elevado Casi La ha capturado El shortstop Y esto Se puede Volver La carrera 17 Para el equipo De Zinzi Se va Para Juan Parrieto Y Aguas Que se viene También Amigo Amigo Se le van cayendo Así que 18 a 9 18 a 9 Televisa Tra sigma 2 La Para que De La De La De 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 Así que nos vamos a Cuatro entradas completas 16 a 9 la ventaja para el equipo de Cincy En unos momentos Veremos el inicio de lo que será la quinta entrada ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Además. En el marco estamos por empezar lo que será la quinta entrada la penúltima y nos vamos dijo lo otro la verdad que fue una entrada muy buena por atacó parado sacaron no mal recuerdo 5 guerreras se pone 16 9 ya lo veo muy complicado por el equipo de forma valeria pero bueno ahí no hay que dar como dice este adagio vesbolero del o la frase mejor dicho que no sé que esto no se acaba hasta que se acaba no aquí no son 27 pero bueno le queda esta bateada y la que sigue de la de la sexta alta uniforme valeria para que para alcanzar a taco parado y que está comparado no haga más carreras porque efectivamente sería ya inalcanzable para ello y hay que decirlo dos oportunidades más para el equipo de uniformes valeria buena respuesta por parte de ciencia y taco parado sabemos que en las últimas centrales escriben muchas historias en el golf así que nada está escrito como dices hasta que caiga el último así es y como ves la verdad que el apoyo a los padres de aquí también es es increíble no dejan de apoyar durante toda la mayor parte del juego no a eso viene no apoyar y todo con su medida respeto por cada equipo importante en el apoyo de la familia y también importante que el clima no no se y éste nos tocó la sombrita rápido pero nosotros otros juegos que si está uno sudando hasta los niños no sudando la gota gorda pero pero fuerte hoy se nos tocó un clima bastante calmadito y hay que mencionarlo lo bueno a estas horas sabemos que las 5 de la tarde es las altas horas del sol pero lo bueno que no se ha afectado que viene el lanzamiento a buscar acercarse en la pizarra porque si no esto lo aprovecha el equipo de ciencia de un uniforme es valeria y viene tadeo lerma tadeo lerma la caja de batalla número 34 por el equipo de uniformes valerio con la gran oportunidad de acercar al equipo de uniformes valerio con la gran oportunidad de acercar al equipo de uniformes valerio viene lanzamiento primera malo en este caso la gran oportunidad por parte del equipo de uniformes valerio en el lanzamiento batalla y en torno de falla uno y uno la cuenta hay que mencionar el buen ambiente que se está viviendo aquí en este campo el padre de familia apoyando en todo momento a sus hijos los dos equipos una sana convivencia que estamos viendo aquí y se tiene un poquito de secciones dando pidiéndole que se acomode bien aquí aquí la de oler este tipo de situaciones se dan mucho nejín el bíscol si son de donde se aprenden los no te dejo no te dejo y también de la onceava si en caso de que conecten imparable por parte del equipo de uniformes valerio así que no hay pausa hasta el momento gran oportunidad para el equipo de uniformes valerio en el lanzamiento 0 y 1 abrazón abrazó por todo el jardín izquierdo perfecto la pelota doblete y que con esto se entra en la décima y la onceava carrera y se acerca el equipo de uniformes valerio a 5 16 carreras por 11 doblete para yosman y serrano y viene daniel ávila a la caja de bate un juego de bastantes carreras el día de hoy y aquí en el campo aquí en la unidad deportiva infantil aquí en los mochos y sinalora 16 a 11 hay un tiempo la quinta la quinta se pone lo que es la protección tiene lanzamiento la primera mala para daniel ávila así que 16 a 11 este juego tiene lanzamiento batazo la pelota se va pero en terreno de favor 16 a 11 viene batazo y la pelota pica buena de hit batazo por parte de ávila se viene una y que con esto señoras y señores se acerca el equipo de uniformes valerio a 4 con el sencillo de daniel ávila y viene nicolás díaz a la caja de bate y que con esto se viene la carrera número 13 para el equipo de uniformes valerio se acerca a 3 y que con esto se viene la carrera número 13 para el equipo de uniformes valerio se acerca a 3 la ventaja de bate así que 16 a 13 la ventaja para el equipo de uniformes valerio se acerca a 3 sin cesamento todavía 3 de diferencia en el tercero viene lanzamiento quieto en primera y quieto en tercera y se van de segunda así que se acerca al equipo de uniformes valerio a 16 y viene a la caja de bate y no se agacha profe no se agacha el tiro de ese por favor no se agacha el tiro de ese no lo deja tirar si dale espalda y no se agacha si ah pues entonces por eso le dijo porque se agacha y pasa con la oportunidad de seguirse acertando el equipo de uniformes valerio siéntate 16 a 14 viene abajo la pelota va buena de hit se viene una y esto se empata se empata este momento se empata este momento así que se empata el juego 16 iguales y viene Lilian Domínguez a la caja de bateo 16 iguales en esta quinta alta buena respuesta ofensiva por tontes de uniformes valerio ¡Vale a boda! ¡Vamos a correr la boda! ¡Corre la boda! ¡Corre a boda! ¡Corre a boda! ¡Corre a boda! ¡Corre a boda! así que cayó la boda así que cayó la boda así que termina la entrada 4 entradas y media 16 empatado 16 carreras entre Cincy y uniformes valerio volvemos ¡Suscríbete! 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 Así que tenemos hombre en primera y hombre en tercera Y con la oportunidad de darle la ventaja al equipo de Sin Si Te Acoparado Y viene Manuel Ruiz En el lanzamiento, la primera malo Empatado de 16 carreras y con la oportunidad de que Sin Si tome la ventaja Hasta donde viene Batal Sol, ella se levanta tercera Y con esto señores y señores le da la vuelta al equipo de Sin Si 17 a 16 este juego, así que sencillo por parte de Ruiz Y uno muy malo 17 a 16 está muy bien Aquí pidiendo un tiempo afuera Gana Rodas a objetos a Ávila Así que creo que les estamos llevando a cabo a través de turno al VAT Aquí en la unidad deportiva infantil Este juego de semifinal Muy parejo y muy reñido entre estos dos equipos Tiene el lanzamiento, batazo Línea a la pelota, va buena de hit Y señores, va a ampliar la ventaja el equipo de Sin Si Ahora 18 a 16 Con este batazo de Mariscal Y viene Mateo González en la caja de bateo Así que, hombres, el segundo y el tercero En este juego que les estamos llevando a cabo Y aquí vemos a Mateo González Dando indicaciones Tiene el lanzamiento Tiene el lanzamiento Tiene el lanzamiento banica 1 y 1 La cuenta para Mateo La segunda mala, 2 y 1 Para Mateo González Abateador derecho Por el equipo de Sin Si Tiene el lanzamiento, batazo Casi la capturaba Esto es imparable Se viene una Se viene dos Y te conesto 19 a 16 Así que Imparable por parte De Mateo González Y viene Alejandro Rubalcaba 19 a 16 La ventaja para el equipo de Sin Si Y viene Alejandro Rubalcaba Por el equipo de Sin Si Y taco parado Así que Abazzo Y la pelota va a enterrar en el juego El esfuerzo por corte de Sebastián León Querer capturar la pelota Así fue la oportunidad Rubalcaba Viene el lanzamiento banica 19 a 16 Viene el lanzamiento banica Con una oportunidad más para Rubalcaba En este juego Está con la ventaja el equipo de Sin Si Llega Baniche Así que Conche para Rubalcaba El primer Recuerden que aquí son cuatro Tienen hasta siete lanzamientos Pero cuatro Strikes Y vamos Claro que sí Así que el primer Por parte De este juego Viene Sebastián Orgeri El amor Aquí lo escuchamos Atazo Y enterró el juego Así que 19 a 16 La ventaja para el equipo de Sin Si Y taco parado Tiene el lanzamiento Atazo Y hombre en primera y en segunda Y viene Efraín Gámez A pesar de que no tienen Jenny Ni el micrófono en la forra Sigue haciendo ruido Y viene Efraín Gámez Así que unado de este juego Unado de este juego Viene Efraín Gámez Y en el lanzamiento El primer La primera malla Para Efraín Gámez En Tabanica El primer strike Por cierto Felicitaciones A todos los periodistas Por el día De la libertad de expresión Saludos A todos los colegas Viene Batazo Lina La pelota No buena De Gil Así que Se viene Otra carrera más 20 a 16 Este juego Buen batazo Por parte de Efraín Gámez Es que 20 a 16 Este juego No se pare Corra fuerte Corra fuerte Demastián 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 Gonzalo Ramero A la caca de bateo El bateo del sur Batazo Por el central Pica la pelota Y se viene Una más Y se viene Otra Y se viene Otra Y cae el segundo 21 a 16 Y así nos vamos Ya En 5 En 5 Entradas 21 a 16 La ventaja Para el equipo Del Cipsi Última llamada Para Uniformes Valeria Claro que sí Última llamada Para Uniformes Valeria En un momento más Regresamos Por lo que podría ser El desenlace de este juego Si no Podrían venir sorpresas Volvemos Tres Y 10 1 ¡Gracias! 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 Así que, vamos abriendo lo que será la sexta entrada. Intune DG, lo que fue ser la última llamada para el equipo de uniformes Valerio. Viene a Turleva. Ya preparándoselos. La defensiva del equipo de Sin Sitako parado. Y ya casi vamos para las dos horas. Así vamos a dos horas de este juego. Desde la Unión Deportiva Infantil aquí en Los Mochis, Sinaloa. ¡Gracias! 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 Sí. en el terreno de favor algo muy característico las porras de las madres de familia en este tipo de juegos viene el lanzamiento batazo abanico viene el lanzamiento Icky y enterro en el juego una oportunidad de Icky León viene el lanzamiento así que Onche por parte de Icky cae el primer out a dos outs el equipo de Cincy debe llevarse el triunfo y viene Sebastián León a la caja de la Teva el catcher del equipo de uniformes Valeria viene el lanzamiento batazo linea la pelota va buena de Gil así que sencillo por parte de Sebastián León con hombres en primera y en segunda viene Emanuel Ávila con un lado hasta el momento así que gran oportunidad por parte del equipo de uniformes Valeria de sacarse en el juego viene el lanzamiento batazo linea la pelota va buena de Gil y se llenaron las bases del equipo de uniformes Valeria así que la posibilidad de acercarse en la pizarra y viene Alex Arredondo en la caja de bateo con el número 23 Lorsal 23 por parte de Alex Arredondo así que 21-16 la ventaja para el equipo de Cincy Taco Parado a ver viene el lanzamiento batazo pero 21-16 hasta el momento viene el lanzamiento batazo la primera cae en segunda hay dos outs pero cayó la carrera número 17 para el equipo de uniformes Valeria así que viene así que viene voy a leer que hay dos outs en este juego 21-17 hasta el momento viene el lanzamiento la primera mala una gran oportunidad viene el lanzamiento batazo avanica la cuenta para Tadeo leer todo el central la pelota se fue a granular por parte de Tadeo leer que con esto se acerca uno el equipo de uniformes Valeria 21-20 que batazo por todo el central por parte de Tadeo y viene Guzmán y Serrano este es un juego de respuesta ofensiva que han tenido estos dos equipos solamente se han ido en blanco en un solo mínimo tanto el equipo de Cincy Taco Parado y uniformes Valeria se han detenido las acciones en busca de la pelota por ese batazo en busca de la pelota por ese batazo y 1-20 viene el lanzamiento batazo por todo el central la pelota se fue y señoras y señores se empata el juego cuadrangular por parte de Serrano y se empata el juego señores y señores Y viene Daniel Ávila ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡Qué respuesta por parte del equipo! De uniforme es Valeria Que se puede destacar ¡Venga a pasar la primera mano! ¡Tiene el lanzamiento! ¡Batazo! ¡Línea! ¡La pelota va buena de aquí! Así que sencillo Por parte de Ávila Y tiene iguales Y viene la caca de bateo Nicolás Díez A ver Aquí por corte, ya ve. Con las vías en la caja de bateo, bateador derecho. Viene el lanzamiento a Vanessa. El primer strike por parte de Nicolás Díaz. El juego ya empatado, 21 carreras. Viene el lanzamiento a Batalla. Y a la pelota, va buena de Gid. Se le fue de la mano, se le fue de la tercera. Y va a buscar sacar un gol. Le da la vuelta al equipo de uniforme de Averia. Y así sacan el tercer A. 21 a 21. Qué respuesta por parte del equipo de uniformes Valeria. Así que se termina el juego. Historia para el equipo. Con esto ya se está terminando el juego. Victoria para el equipo. Faltó una para empatar. ¿Pero cuánto? Pues aquí con una. Faltó una para empatar. Sería 21 a 20. Porque haciendo la corrección, gana el equipo de... Sin Sitaco parado. ¿Nos dejamos ya por la emoción? Sí, todos. Ahí ya estábamos hasta el gano de uniforme Valeria. Imagínate. No, no. Toda una confusión. Porque si hubiera matado el último niño, se empata. Entonces, vendría a batear. A sacar una carrera de uniforme de Averia. Pero ya le faltó una para empatar. Aquí se acaba el juego. Así que se termina el juego. Victoria. El primer juego. Victoria para el equipo de Sin Sitaco parado. 21 a 20. Buen juego de béisbol. Vivimos. Respondió muy bien uniforme de Averia. Pero lamentablemente no le alcanza. Y sí, sí. Logro sacar el triunfo. Así es. No, muchas gracias Marco por acompañarnos en esta transmisión. Esperemos que a la gente le haya gustado. Vamos a esperar sus comentarios ahí. Si quieren que volvamos a transmitirles con mucho gusto estos juegos que se ponen muy interesantes. Y pues, Marcos, te dejamos para que despidas la transmisión. Claro que sí. Muchas gracias Shaggy por tus comentarios. Y así termina esta transmisión agradeciendo a mi compañero Shaggy León. A todo el equipo de Esturno Albat. Se despide Marco Cañado. Diciéndoles una excelente tarde de viernes y fin de semana. Aquí nos estaremos escuchando otra vez de Esturno Albat. Que se la siga pasando muy bien. Excelente noche de viernes. Hasta luego. Siento descansarse. Y suelo.